Muchas veces caminé solo, sin poder encontrar el sentido a mi caminar. Caminaba por el mundo, mientras más caminaba me hundía en la soledad. Orly Ramírez lanza su primera producción como solista, Verdadero Amor. Su propuesta está enfocada en el mensaje de Jesucristo a través del género Vallenato Fusión. Nací en Santa Marta, me he dedicado toda la vida a cantar. Desde muy niño empecé con este talento y de un tiempo para acá, de la edad de los 22 años, empecé a sentir la necesidad de cantar y de cantarle a Dios. Como resultado de todo este esfuerzo, Orly presenta oficialmente el primer sencillo promocional, Tu Mejor Amigo. Cuando Dios habla a nuestras vidas y nos muestra su amistad, nos damos cuenta que no hay nada más hermoso que amar a un amigo verdadero. Así lo expresa Orly Ramírez. Es una canción que hace parte del testimonio de mi vida. ¿Por qué tu mejor amigo? Tu mejor amigo le quise decir a Dios, sé mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque es necesario que en nuestra vida siempre haya una persona o siempre haya alguien que le puedas contar tus cosas, que le puedas hablar y que esa persona sea tu confidente, te ayude a seguir adelante, te dé fuerzas y que puedas lograr muchas cosas junto con él. Y yo dije, ¿quién más que Dios para mi vida? Y por eso decidí hacer esta canción, Tu Mejor Amigo, que es el sencillo de mi producción, Escuchar Tu Voz. El vallenato clásico, entre eso que hace la caja, la guacharaca y las guitarras, que en un tiempo el acordeón vino antes, vino después, porque antes el vallenato se tocaba con guitarras, caja y guacharaca. Entonces quise hacer ese, mantener ese esquema, mantener esa línea provinciana que manejamos nosotros en la costa, de cantar con guitarras, con los instrumentos del vallenato, pero también fusionado con cajón peruano, guitarras eléctricas y un poquito de lo que es el pop. Este artista cristiano espera llegar a todos los corazones de los colombianos y lograr la admiración y respeto que traen todas sus letras. Hola mis amigos de Revista CMI, Dios los bendiga. Hoy con Tu Mejor Amigo, Mi Producción, Escuchar Tu Voz, te invito a que sigas en las redes sociales también y que escuches a través de Revista CMI, Mi Producción. Que aunque tardes en llegar, yo siempre te esperaré, que aunque vuelvas a fallar, mis manos te extenderé, No importa tu condición, mi amor te restaurará, déjame ser tu amigo, nada más, nada más.